¿Qué es la Carta de San Juan? ¿Qué es la Carta de San Juan? ¿Qué es la Carta de San Juan? Es el seguimiento prácticamente del pensamiento judío. Era tan importante la hospitalidad. Ustedes le han recibido a estos misioneros. Ustedes tuvieron un corazón grande para ayudarles en sus actividades de evangelización. Entonces, recibir de cierta manera hoy también nosotros al forastero, recibir al prójimo, que de cierta manera nos es extraño, sin embargo, es un signo de la vida cristiana. Un signo profundo. Que nosotros abramos el corazón, seamos hospitalarios, seamos sobre todo solidarios con aquellos que nos necesitan. Estos están acercando a las comunidades diversas a las de donde ellos están proviniendo ciertamente. Pero se sienten en casa. ¿Y por qué se sienten en casa, queridos amigos? Y justamente porque se sienten dentro de la misma familia cristiana. Esto significa hacerse sentir en casa. Que nosotros podamos sentirnos en nuestra propia comunidad. Que podamos sentirnos en nuestra verdadera casa cuando somos recibidos por los demás. Y sobre todo cuando nosotros abrimos los ojos y les recibimos a los demás y les hacemos sentir en nuestra propia familia. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.